hola amigos como están bienvenidos a mi canal otra vez mike calderon sketch en esta ocasión tengo un vídeo muy bueno que voy a dividir en tres secciones ya que es muy largo como es que es vamos a aprender a dibujar acabados de muros ladrillo naranja ladrillo horneado cantera piedra laja y concreto no se lo pierdan no se los pierdan todos son muy buenos empezamos ahora bueno pues ya estamos aquí y vamos a empezar con dos temas el primero cantera ya saben que es esa piedra rosá sea muy bonita con la que están hechos la mitad de las ciudades aquí en méxico y piedra piedra tipo volcánica muy regular que se va conformando unas con otras es lo que vamos a ver el día de hoy no se lo pierdan vamos a arrancar ahora primero que nada pues hay que trazar los bloques generalmente la cantera pues se pone por bloques como si fueran ladrillos pero son bloques mucho más grandes y a diferencia de los ladrillos que van intercalados unos con otros la cantera generalmente se pone uno contra otro en posición normal y voy a poner aquí y varios bloques no hay una medida estándar digamos para para estas piezas pero bueno con que ustedes le salgan por lo menos 6 por por cada uno de sus cuadritos la vamos a ir armando de acuerdo lo primero que voy a hacer es trabajar con los grises para hacer las uniones las uniones que son como entre cemento que puede ser el cemento clásico gris pero que se entinta un poquito en rojo en rosa para que no se vea tan manchada entonces para que sea un poco más homogénea una pared de en cantera se entinta esa 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 intersección entre el cemento entonces yo voy a dar esa primera base y con con este gris y después voy a meter este rosa y teniendo el gris como base pues lo que va a pasar es que se va a oscurecer un poco más si es necesario al final ponemos más color más intensidad pero por lo menos ahorita esto nos va a ayudar a diferenciar cada uno de estos bloques de acuerdo aquí aunque parezca extraño no voy a dar voy a dar color general pero pieza por pieza porque cada una de ellas pues además de ser de ser independiente tiene su propio volumen una sobre de otra no es una pared completamente lisa no no es un acabado perfecto sino que tiene demasiada textura entonces trabajar pieza por pieza o bloque por bloque nos va a ayudar a generar justamente esas divisiones esa textura que estamos buscando además de no ser piezas perfectas me voy a ir brincando entre ellas porque entre recuerden que entre más pase el tiempo entre que se seque una capa con la otra y un hueco con otro entonces más notorio va a ser el cambio de tonos el hecho de que esté dejando como imperfecciones no es error sino esto nos ayuda a generarle textura misma a la piedra no tú ya desde un inicio ya estoy generando esta separación de módulo a módulo de piedra a piedra entonces si fijan vean cómo va dejando diferencia entre cada uno tengo que seque un poco y voy a empezar a dar otra capa pero antes que nada se me estaba pasando es igual que en cualquier muro en cualquier objeto la luz la intensidad de luz o la dirección de luz afecta que quiere decir que en algún punto habrá haber más luz que en otro y eso tenemos que dejarlo anotar entonces yo voy a hacer como ya pinté más oscuro este voy a pintar voy a hacer que la luz venga de derecha arriba a izquierda abajo entonces voy a empezar a dar un poco más de oscuridad abajo y a la izquierda entonces al estar subiendo los tonos así mismo subo la intensidad de luz entonces ya puedo ver que hay más iluminación de un lado que abajo pero ahorita vamos a seguir trabajando todavía texturizando como si fueran esas cinceladas de repente como que se ven esos cortes dentro de la misma piedra que no tienen que ser iguales unas con otras es lo que le va a dar la idea más precisa que no no hay una piedra igual a la otra mi siguiente paso ya estoy texturizando de esta manera va a ser darle justamente esas sombras a cada una de ellas esa volumetría de piedra volumen volumétrica cargada hacia la derecha y hacia abajo hacia la izquierda perdón izquierda y abajo ya que a luz viene del lado derecho cada una de estas rayas no es una beta sino es un golpe o un hoyo o una textura dentro de la piedra entonces ahorita lo que estoy haciendo nada más es dar volumen hacia abajo hacia abajo de cada una de las piedras para que se separen entre sí y ahorita vamos a meter esto que es como la unión o sea el cemento que va entre ellas ¿no? con el mismo gris que hice que metí al principio voy a tratar como de difuminar esas esas rayas para que se vea un poco más como flotante y no tan marcada luego voy a tomar un lápiz negro y voy a hacer como esas con esas mismas arrugas les voy a dar como más fuerza a esas esas rayas ¿no? después con un estilógrafo en este caso es un número 3 es una piedra porosa y cargada a la parte inferior donde tengo la sombra o menos luz voy a dar un poco de textura podremos dejarlo hasta aquí y decir que acabamos pero darle un pequeño acabado con estilógrafo siempre le ayuda a verse mucho mejor con un trazo no tan perfecto sino más bien un poquito como tembloroso porque son piedras pues no perfectas ¿no? entonces no están pulidas planas justas ¿sí no? tienen sus relieves bueno vamos a jugar con esta con este otro material que es la piedra y esta me gusta mucho porque tiene un trazo es como muy libre muy libre de hacerse así como esta que no requiere perfectos degradados ni nada la piedra es igual pero tenemos ese detalle que es pues completamente irregular ¿no? entonces yo puedo empezar por ejemplo con la primera piedra por aquí puede ser así de regular o no a lo mejor unas empiezan a ser un poco más planas pero todas son complementarias es la parte interesante algunas estarán muy pegaditas de repente otras se empiezan a abrir de repente unas bajan de formas pues no regular como lo decía hace un momento ¿no? muy caprichosas pueden ser de repente y aunque todas son complementarias pues no tienen que ser precisamente igualitas o seguirse en paralelo ¿no? nada más como que se vean rellenando entre sí ya la vamos armando listo ya tenemos la primera base y aquí voy a jugar con con puros grises grises fríos preferentemente voy a empezar primero con un color general dando color general con este gris porque esto me va a ayudar número uno pues a tener color listo ya está todo en grises pero lo curioso es que el concreto o el cemento que las une que une siempre a estos muros de piedra siempre es mucho más claro en cuanto a color que la piedra misma entonces dando color general pues yo ya cubrí toda la pared y después lo que me resta es hacer el detallado de piedra por piedra dejando esa parte de concreto ya clara desde un inicio ¿no? entonces dejo que seque un poco y voy por otra capa y empiezo ya a trabajar sobre ellas no tienen que ser igual tan perfectas ¿no? el trazo el relleno ya está mi primera capa con este siguiente tono 3 voy a empezar a dar en las partes de abajo como sombra y algunas manchas por ahí estoy dando todo el volumen de la piedra hacia abajo pretendiendo que la luz vene de arriba de repente tienen pues tienen hoyos tienen muchos relieves estas piedras ¿no? así si se fijan hasta mi mismo trazo desde el lápiz pues era así como temblorosón y cada que paso el plumón sigue siendo exactamente igual ¿no? o sea como líneas temblorosas que me ayudan a darle esa textura y regular a la pieza voy a regresar al tono 1 con el que empecé todo para tratar de homogeneizar un poquito eso pero que se queden las manchas de todas maneras no tenemos que estar ya todo me lo estoy llevando se fijan entre solo dos grises y como se va secando se va como absorbiendo solito ¿no? voy a cambiar de tono gris para darle como una definición a la parte inferior de cada una de esas piedras solo así un poco más preciso que le va a dar mucha más definición entre ellas y a la luz le va a ayudar mucho me voy a complementar un poquito con las líneas con fruto de negro son esas manchas esas pequeños relieves que generan sombra ¿no? les pega la luz por encima entonces generan sombra hacia abajo ¿no? 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 Gracias por ver el video. Un poquito de luz con la pluma, que también puede ser inclusive hasta con el lápiz blanco, pero esta nos marca un poco más de definición. Si fijan el delineado es como muy básico, muy elemental, no es tan perfecto igual, con el trazo muy tembloroso. También solamente para dar una pequeña definición sobre el papel, sobre los colores, pero no es necesario que sea tan perfecta. De hecho no la queremos perfecta. Listo, tenemos la piedra. Bueno, pues ¿qué les pareció? Bueno, cantera y piedra, los dos materiales muy porosos, muy texturizados, muy bonitos, muy simples de hacer y que dan mucha vida. Por favor, no se pierdan el siguiente video que va a salir prontititito. Menos de una semana ya estarán arriba todos. Son tres partes, acuérdense, y ya van a estar pronto todos. No se los pierdan. Suscríbanse al canal, mándenme mensajes, activen la campana, denle follow, compartan, denle like. Toda esa parafernalia. No se la pierdan. Aquí sigo por ustedes. Hasta la vista. Baby, adiós. Baby, adiós.